La reserva con Alzaga, parece que se juntan a cenar hoy a las 8 de la noche. ¿De nuevo? O ayer con él. Yo que tiene astilleros, no hace cosas con barcos. Sí, es mi competencia. Vos te dormís y lo agarré a otro. Le tendrías que haber hecho caso a mí, yo le tendría que haber escrito. No me gusta, ya ser interesante, salen todos corriendo detrás. ¡Oh! Como si fuese... Como si fuese un conde. Si vos sos orgulloso, yo no. Sí, no sos orgulloso. ¿Y por qué se juntó de nuevo con este Alzaga? Alzaga. Alzaga. No sé, mire que lo correguré un par de veces. Si quiere puedo ir hoy, al encuentro de ellos, ahí a la cena. ¿Ves que la verdad es que están hablando? No, no hace falta, no. ¿Qué mierda se juntan dos veces? Y va a hacer negocios, ¿para qué va a hacer todo el cuato? Lo voy a invitar a cenar.